¿Qué opinas de la corrupción? 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 Por lo menos estarían cuestionados. Igualmente yo te voy a decir una cosa. La gente que es más sabia que nosotros te dice, mira, todos roban. Y eso es muy complicado, digamos, ¿no? Porque estamos en una sociedad, digamos, que cree muy poco en la dirigencia que tiene, que te dice... Porque, a ver, el que vota a Cristina, por ejemplo, ¿no? Vos le decís, bueno, pero robó. Sí, pero no importa, yo vivía mejor. ¿Qué me importa que robó? Y el que vota a Macri le decís, bueno, pero no habrá alguna cosa. Sí, no importa si todos roban, pero él está buscando el cambio. ¿Entendés? O sea, en vez de ser la respuesta, no, es falso lo que me están diciendo, yo creo en esta persona. Entonces, ahí ya empezamos con las complicaciones. Pero Silvia, vos que tenés mucha sensibilidad y conocés de política y vas al supermercado, ¿vos crees así que la gente, digamos, cree que todos roban? Yo creo que hay mucha gente que, digamos, que está obviamente decepcionada. Todos estamos bastante decepcionados con lo que ha pasado en la Argentina, por lo menos desde 1983 para acá. Es decir, la imposibilidad de dar respuesta a los problemas que además llevan décadas. También creo que hay mucha gente que cree que el cambio es posible. que encuentran algunas figuras, una especie de salida del laberinto. Creo que claramente María Eugenia Vidal es una figura en ese sentido. Pero con respecto a lo que dijo la Nata, que dijo, bueno, Macri no la quiere presa y por eso de alguna manera está diciendo que domina también... Sí, yo te voy a decir, a ver... La verdad lo que yo hablo con la gente del gobierno, ellos están muy convencidos, puede ser que me mientan de todos modos, o sea, no lo descarto, de que ellos no tienen capacidad de intervenir en la justicia y que lo que han hecho hasta ahora, hasta ahora, es tratar de no intervenir en la justicia. Y hasta diría que hacer una autocrítica de que ese intento de no intervenir en la justicia es lo que le da cierta opinión pública una sensación como de anomia. La verdad es que el presidente Mauricio Macri, entre otras características de su personalidad, está en que no le interesan los temas judiciales, o sea, no le interesa lo que pasa. No le interesan los debates adentro de las causas, no son sus temas. No le pasa la energía, digamos, las ganas no le pasan por ahí. A ver, Rubén. A mí me parece que hay dos terrenos importantes. Uno es el terreno de un país que se construye hacia un cambio y donde hay que llevar adelante una batalla cultural importante, que uno en esto es lo que a mí más me preocupa a este gobierno, en el abandono de algunas batallas que uno creía que las iba a dar más rápido. ¿Ejemplo? Por ejemplo, el tema de la corrupción, por ejemplo, el tema del cambio. Por ejemplo, yo creo, estaba escuchando el bloque anterior con mucho interés, por ejemplo, el tema de la oficina anticorrupción. Yo creo que hubiera sido una muy buena medida para este gobierno poner la oficina anticorrupción en manos de un opositor. No lo vas a poner en manos de un kirchnerista porque te va a hacer la vida imposible y lo vas a usar paramilitar como usaron todos. Pero sí lo podrías haber puesto, se lo das a Carrió, y que Carrió te vuelva loco desde la oficina anticorrupción. Te va a volver loco, pero la percepción de la gente va a ser otra. Digo, ese es un terreno. El otro terreno es el terreno de lo que tenés que hacer en medio del incendio. Y en medio del incendio lo que tenés que hacer es garantizar que la gente crea que va a haber justicia. Y a veces, para garantizar que la gente crea que va a haber justicia, tenés que ponerle un ojo a la justicia. Una de las cosas que se le dice a Macri, Macri no tiene operadores judiciales. ¿Está bien tener operadores judiciales? No, no está bien. Pero en algún momento, entre... Bueno, esta semana lo tuvimos al Ministro de Justicia negociando. Se supone que eso lo tiene que hacer la justicia, no el Ministro de Justicia. Digamos, el Ministro de Justicia no es un funcionario del Poder Judicial. Es un funcionario político. Quizás el gobierno tendría que haber tenido más actividad en esto para garantizar, por lo menos que crean... Mirá, el año pasado en Nueva York, en septiembre, los empresarios que hablaron, norteamericanos, y los banqueros que hablaron con Macri, una de las primeras cosas que le preguntaron era si alguien iba a ir preso en Argentina. El mundo cree que Argentina es una gran cloaca de la corrupción. Están todos convencidos, no solo nosotros. Ahora, si el... ¿Y qué es lo que creen? Que con la historia que ha tenido de intervención judicial argentina, un gobierno fuerte es un gobierno que manda preso a gente. Y este gobierno, en la percepción del mundo, no está mandando preso a nadie. Está bien esto, no, lo tienen que hacer los jueces. Pero el gobierno, yo creo que lo que dice Silvio es cierto, pero el gobierno tiene que poner un poco el ojo en que la sociedad está esperando que en algún momento alguien vaya preso en Argentina. Argentina es el país que menos condenas ha tenido, casi ninguna, por lavado de dinero en toda América. Bueno, es lo que te pregunta la gente en todos lados. ¿Usted cree que va a ir preso este? Lo que pasa es que la justicia, tal como está en la Argentina, está absolutamente incapacitada. Digamos, aquí en la Argentina no pudo haber existido, no puede existir alguien como Sergio Moro. No puede, porque, digamos, no están dadas las condiciones de la estructura judicial para la aparición de un personaje y de una capacidad investigativa como el Ministerio Público Fiscal. Vos dijiste muy bien recién, ¿qué pasaría con Moro en Argentina? Es que hay Moros en Argentina. El problema que hay es que Moro en Brasil es Moro porque, ya por una reacción al pánico, porque no fue por voluntad de regularizar las instituciones, sino por una reacción al pánico, los gobiernos anteriores tuvieron que hacer una bruta reforma judicial en Brasil que garantizó que hoy pase lo que está pasando, que un juez te manda en preso a un presidente y siga vivo y no tiene problema. Ahora, esto es lo que le pedíamos a Macri, es el problema, digamos. Esa es la batalla cultural que le pedíamos a Macri. Hay que pagar costos. Bueno, ni siquiera, perdón, ni siquiera pudo sacar el gobierno Alejandra Gil Carbó, o sea, mucho menos que la... Porque Elisa Carrió no quiso, estuvieron a punto de hacerlo. Hugo, pero realmente me voy a poner del otro lado. Está bien, todos estamos preocupados por la corrupción, pero en las encuestas, ¿es la preocupación de la gente? Nunca fue el primer problema. Siempre fue cuarto, quinto, sexto. Te diría, preocupaciones de la gente. Inseguridad, inflación, desocupación, bajos salarios. Y la gente habla de eso. El tema de la corrupción, obviamente, es un tema que está, que molesta, pero yo me anticipé a parte del relato. Yo estoy haciendo muchos trabajos, no solo con encuestas, sino con focus group, y con entrevistas casi directas con la gente. Yo decía que independientemente de a quién la gente va a votar, porque hay gente que va a votar a Macri, otra en la provincia va a votar a Massa, otra va a votar a Cristina, otros a Randazzo y otras del Daño, digamos. Hay para todas las ofertas. Y no estoy anticipando un resultado. Casi todos te dicen lo mismo. Los ves venir, nosotros estamos haciendo algunos experimentos, haciendo entrar a la gente espontáneamente a un salón, después le damos un obsequio, pero entran espontáneamente, no están previamente reclutados, son de paso, hablamos media hora con ellos, y la verdad, nivel de decepción, de frustración, de sentirse que es muy difícil pensar el futuro, que no llegan a fin de mes. Más aún, por ejemplo, hay gente que te reconoce, que la gobernadora, por ejemplo, está pavimentando la calle. Te dicen, sí, es cierto, y yo en eso estoy mejor. Pero ¿sabes qué pasa? No llego a fin de mes, me comen la inflación y tengo miedo a que me maten. Entonces, llega un momento que la gente, no es que no ve que alguien intenta hacer algo, sino que no le alcanza, porque hay que pensar. Yo digo, Cristina dejó, 30 de pobre, un país que no crecía. No generaba trabajo. No generaba trabajo. No generaba trabajo, 40% de gente en el sistema informal. Inflación. Inflación. Y eso sigue estando independientemente de la voluntad del gobierno. Entonces, la gente que no entiende nada, ni que es el PBI, ni le crea el INDEC, nosotros los técnicos le podemos crear el INDEC, pero la gente, la inflación, se cuenta de otra forma, ¿entendés? Entonces, me dicen, no me alcanza, y por más que el gobierno diga al INDEC que es confiable, no le cree, porque la gente cuenta de a 10%, no de a uno. Ahora, esta decepción, ¿no?, que detecta, Hugo, ¿crees que puede ser capitalizada por alguien? Porque el peronismo está ahora en el primer round, Cristina versus Randazzo, así está el peronismo también. El peronismo está en problemas, pero también me parece que está encontrando soluciones. Yo, este, ahora estoy siguiendo un poco, este, digamos, este, los problemas, digamos, la interna que se está dando en el peronismo bonaerense, y yo, este, hoy dije en radio, yo estoy segura de que va a haber paso en la provincia de Buenos Aires. Cristina versus Randazzo, ¿crees? No sé si Cristina se va a postular, pero lo que sí sé es que va a haber paso, que no hay condiciones hoy en el peronismo bonaerense para que no haya paso si hay un sector tan importante que está creciendo dentro del peronismo como el sector de Florencio Randazzo. Yo siento hoy una vocación de disputa por el poder interno, digamos, de vocación por ganarle la partida a la cámpora, digamos, que les preocupa más que Cristina, que la verdad hace un mes no sentido. Pero sin autocrítica de ninguna naturaleza, Silvia, ¿no? Bueno, dar paso ya es una autocrítica. Hacer una comisión de... Pero después de 12 años de gobierno. Bueno, no vamos a... Pero hubo paso en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo? Sí, pero manejadas por, digamos, digitadas por el... Debo recordar que la única autocrítica que hizo Cristina en los últimos días es criticar a su propio legislador por haber votado algunas leyes del gobierno. Digamos, autocrítica cero, Cristina lo está haciendo. Cristina, pero el peronismo... No, claro, él habla del peronismo, Pero, digamos... No es mucho. No es mucho más, decido. Han dejado un tendal, dejaron a este país destrozado, digamos. Pero por eso, en ninguna autocrítica... Creo que uno de los problemas más serios que tiene Macri frente a este escenario que ustedes planteaban es no haber... Es haber querido no dar las malas noticias en el momento que había que darlas. Un funcionario del gobierno a mí me definió cuando empezaban recién la gestión. Bueno, mientras tengamos financiamiento externo podemos ser gradualistas. Y me parece que ahí cometieron un error inicial grave. Pero, a ver, ahora esto... Todos los errores que comete el macrismo no obstan a que en realidad las cosas podrían estar peor hoy todavía de lo que está frente al gobierno. No, se lo deben también a Cristina porque el país no estaba endeudado como está ahora. No soy cristinista, ¿eh? Eso sabemos. Eso no tenés por qué explicarlo. Pero hay que decirlo también, que digamos, en la herencia... Argentina estaba paralizada. Sí. Pero, perino, Argentina estaba paralizada. Argentina no podía pedir porque no le iban a dar nada. Es decir, Cristina dejó el país ahogado en financiamiento interno, con todas nuestras cajas de todos los colores que quieras, ahogadas y totalmente tomadas, porque nadie tomaba en serio el gobierno que gobernó Argentina en los últimos ocho años. Bueno, para ustedes hay interna en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que el PJ va a internas en la provincia de Buenos Aires y muy cortito quiero decir que yo vengo de unas charlas que se dieron ahí en la Cámara de Diputados y la escuché a Caterine Fulop, la actriz venezolana, hablar de lo que está viviendo en su país. Y yo les puedo asegurar que cuando uno la escucha, ella dice, bueno, o sea, acá está mal, la gente está incómoda, está dolida, no le alcanza el dinero, padeces la inseguridad. Es decir, estamos en problemas, el Estado no se achica o lo que sea, pero uno ve, o sea, que no hay remedios, que no hay... No, no, está bien, pero... No, no, voy al punto de que... Pero no estamos en eso. No, no, de que estamos en un punto que es salir del populismo. No es fácil, es muy difícil, pero lo que quiero decir es otra la discusión. Lo que quiero poner el eje es que podemos estar discutiendo otras cosas. Antes discutíamos si nos dejaban hablar o no, si íbamos a tener... Yo sobre el peronismo quisiera decir una cosa, me parece que es tres fáciles. Uno, es el peor momento de Cristina, el momento de mayor debilidad política de Cristina Kirchner. Uno, ¿por qué? Los gobernadores ninguna quiere saber con ella. Nadie quiere saber, los gobernadores, ninguno. Gran parte de los intendentes dicen, mira, o sos vos, pero a mí, si no sos vos, la lista no me la haces. Y Randazzo le cuestiona, y Massa lo tiene por afuera. O sea, el peronismo dejó de ser con Cristina en el centro. Cristina es un personaje importante porque tiene ascendente sobre el 25, 30% del electorado de la provincia de Buenos Aires. Pero terminado este proceso electoral, si Cristina no se presenta y no gana estas elecciones, yo diría que vamos a ver otra cosa en el peronismo. Cerramos acá. Estoy de acuerdo con lo que decía Hugo. El peronismo hoy, el resto del peronismo, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, del 30% de los votos de la provincia de Buenos Aires. El resto del peronismo a Cristina no la quiere ver ni a cuatro kilómetros, ni loco, ninguno. Va a haber otra cosa después de las elecciones. El peronismo, yo creo que no sé si es exactamente lo que dice Silvia. Creo que están en el momento de máxima tensión sobre Randazzo y con el grupo Esmeralda y el Fénix atrás, viendo quién tira de cada lado. Yo la verdad que todavía no arriesgaría cómo termina. Pero creo que básicamente, además, estamos en el peor momento de los costos que pagó Macri, de los costos económicos que pagó Macri y de lo que heredó. Este es el peor momento. Cierro con esto. Me parece que era medio difícil, frente al desastre que heredó este gobierno, que las cosas estuvieran muy distintas de lo que están ahora. Podrían haber estado un poco mejor. Ahí es donde uno lo critica al gobierno. Tampoco tanto. Bueno, a los tres, muchísimas gracias. Y en 1999, una de las revistas más prestigiosas de la danza, que se llama Dance Magazine, la ubicó entre los 10 bailarines más importantes del siglo. Es un honor tenerla acá. Es Paloma Herrera. Va a estar en el próximo bloque. Pero vamos a introducir el reportaje a Paloma con una parte del Quijote, que después de haber leído el libro que acaba de publicar, bueno, está unido a lo mejor de su carrera. Veanlo y vamos a Paloma Herrera.